Hoja de cálculo Las hojas de cálculo permiten almacenar las operaciones y recuperarlas posteriormente. Es posible modificar los datos sin repetir procesos. Excel. Una hoja de cálculo está conformada por una estructura tabular de filas, columnas y celdas que permiten realizar una infinidad de aplicaciones. Excel es un programa que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Se van a realizar algunas funciones en Excel como la función Buscar Ver y una macro que sea como tipo función. Para la opción Buscar Ver abrimos los archivos que queremos trabajar. En el primer Excel se muestra una relación de equipos y en el segundo quien es el propietario. Teniendo las dos tablas se digita Buscar Ver. Seleccionamos el valor que se va a buscar y en donde se va a buscar. En este caso se seleccionan la tabla donde tenemos identificado el propietario. Se coloca el número 2 porque vamos a traer los datos que corresponden a la segunda columna. Y con un tricoma se digita la palabra falso. Enter, clic sostenido en la tabla y nos traería el propietario. Macro tipo función. Realizar la siguiente estructura. Y se enviará el incremento de masa corporal, el peso, la estatura y el cálculo. Posteriormente se va a clic en el menú vista. Macros. Ver macros. Le digita el nombre. Crear. Digitar el siguiente código. Posteriormente en la siguiente fila se digita la siguiente función. De condicional, sí. Sí. Ahora se procede a insertar la función. Se procede a colocar el siguiente código en la hoja. Y ahora digitamos el peso de la persona, 59 kilos, y la estatura correspondiente. 1,60. De esta manera se hace la relación de una macro. 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 Macro.